Iván Donoso, el juzgado séptimo penal realizó esta audiencia preliminar este jueves en donde el privado de libertad José Cosio pidió proceso abreviado y se declaró culpable del delito de evasión mientras su abogado Félix Paz manifestó y informó al país que su representado no está vinculado a ninguna banda criminal ni tampoco se le han formulado cargos por el homicidio de la ex modelo milagrosa. Sin nada, el pasado 8 de diciembre del 2014. Señor José Cosio se le ha formulado cargos por el delito que se llevó a la Fiscalía Primera de Bogotá, el delito de evasión que se acaba de celebrar la audiencia de la investigación y de fondo luego el proceso abreviado. Solamente eran estos dos delitos, es falso lo que se manifiesta en muchas ocasiones en los medios de comunicación o por parte de algunas autoridades que lo consideran un delincuente de alto perfil, manifestando de que tiene un sinónimo de proceso lo cual es totalmente falso y lo hemos hecho valer en el acto de audiencia en base a sus antecedentes penales. Mili Jaén, la Fiscalía Superior, la primera lo ha solicitado en este investigación por el homicidio de Mili Jaén. No, no, para nada. Tenemos entendido que ese proceso se ha llevado en base a otras consideraciones en donde hay otras personas que se les ha formulado cargos, pero en ningún momento mi representado aparece ni en ese proceso ni en ningún otro. Importante mencionar que a tempranas horas de este jueves, José Cosio fue trasladado de la celda preventiva o transitoria de la policía de Ancón al juzgado séptimo penal. Recordemos que José Cosio se evadió de la cárcel La Joya en septiembre del 2014 y fue recapturado en el vecino país de Costa Rica en abril del 2015. Pues se espera que este mismo jueves José Cosio sea trasladado al penal de máxima seguridad Punta Coco.